Gracias Diana, bueno nosotros continuamos aquí en esta ocasión vamos a presentar la actuación de una de las semifinalistas de las estrellas del Valle Central, la gran feria de Fresno y PG&E presentan aquí en el escenario de arriba Valle Central a una chica muy guapa, talentosa, se llama Ana Laura con el tema, que bueno, felicidades. Que ella te ama mucho, mucho más que yo, que bueno, que te ha enseñado todo un mundo de ilusión, que bueno. Si acaso piensas que por eso ya de celos yo estoy llena, pues te equivocas corazón, si estás a gusto, que bueno. Quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno Que no me importa el saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno Si has intentado con mentiras provocar que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón, si estás a gusto, que bueno. Que por las noches ella te besa con pasión Que bueno, que bueno. Que bueno, que te ha enseñado todo un mundo de ilusión, que bueno. Si acaso piensas que por eso ya de celos yo estoy llena, pues te equivocas corazón, si estás a gusto, que bueno. Quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno Que bueno, que bueno. Que no me importa el saber que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno Si has intentado con mentiras provocar que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón, si estás a gusto, que bueno. Que bueno, que bueno. Que bueno, que bueno.